...que Romeo Santos volvió a seducir a todo el público argentino con su ritmo y su carisma. Así es, este fin de semana se presentó nuevamente en Geo y por supuesto hizo delirar a todas sus fans. Fue una locura total. Y bueno, el rey de la bachata dijo presente y aportó con toda su simpatía a pesar de la lluvia. Míralo. Sin duda Romeo Santos es el artista latino más importante del momento. Sus shows llenan estadios, sus temas están en los primeros puestos de los diferentes rankings musicales y sus videos hacen furor en las redes sociales. Por supuesto en los shows del sábado y de anoche nos faltaron todos sus hits. Propuesta Indecente, Odio, Llévame Contigo, entre muchos otros éxitos. Romeo Santos sigue agotando entradas y causando furor con su gira en donde está presentando su segundo disco Fórmula Vol. 2... ...el cual debutó número 1 en la lista Top Latin Album de la revista Billboard generando la semana de venta más grande desde el 2006. Convirtiendo instantáneamente a Fórmula Vol. 1 en el mejor álbum latino del año 2014. El primer corte del disco Propuesta Indecente recibió más de 200 millones de visitas en YouTube... ...esperando artistas como Justin Timberlake, Rihanna, Daft Punk, Shakira, entre otros. Realmente fue un show admirable y lo más divertido de este show es que hacía subir a todos sus fanáticos y a los pequeños. Los hacía cantar y hacía un desafío a ver cuán fanáticos eran y les daba un putaje el público. Fue muy divertido y muy simpático si estuvieron todos.